Son los mejores datos de nuestra historia en un mes de enero. Por primera vez en Castilla-La Mancha estamos por debajo de 12.000 desempleados en el sector agrario en un mes de enero. Es una reducción del 25% respecto al mes de enero del año pasado, enero del 21, y es una reducción del 54% respecto a enero del 2015. Es el mejor dato de nuestra historia. Siempre hay personas desempleadas por las que tenemos que seguir trabajando y eso hace el Gobierno cada día, pero creo que es también de justicia reconocer que estamos en una situación muy positiva que demuestra que el sector es muy capaz, muy resiliente y se está adaptando a las circunstancias, mejorando la renta de los habitantes de Castilla-La Mancha en su conjunto. Ya es el 17,1% de la riqueza regional y, además, creando empleo, que es la forma más clara de conseguir la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra tierra.